Alerón de Sinaloa, de la sierra habían bajado En una pista secreta, ahí les habían cargado Una troca nuevecita, con el motor alterado Un plebe de dieciocho años, le decían el armadillo Y su amigo de confianza, que le apodaban el primo Iba rumbo a la frontera, tenían arreglado el tiro Iban tomando y cantando, por ahí llegando el bocío Cuando una suburbana negra, se les puso en el camino Y el menos que yo